Esta es una pregunta que hago siempre a internos, externos, residentes y yo diría que el menos del 40% responde adecuadamente. ¿Qué es conocer esta curva de asociación de hemoglobina? Esto no cambia, no va a cambiar. Este es un artículo moderno del 2015 que pudo confirmar o experimentar en más de 3.000 pacientes esta curva de saturación hemoglobina que se propuso teóricamente en los 70. Y encontró que era igualito. No recuerdo ahorita los autores, lo pueden buscar. Lo que propusieron ellos se confirma con la realidad en los años 2000. ¿Y qué quiere decir? Que la hemoglobina capta el oxígeno pero de acuerdo a una presión parcial. Entonces, el estándar que nosotros debemos lograr como mínimo en un paciente X es que tenga una presión de saturación de oxígeno de 60, lo cual equivale a saturación de oxígeno de 90%. Si yo subo más el oxígeno acá, si va a subir. Yo les diría que llegue a una presión parcial de 80 en todos los pacientes, sobre todo si tienen taquimnia, con el flujo de oxígeno que puedan lograr eso. Pero decir que tenga 92% es tener un P2, perdón, cercano a 60. Y si baja de 60, eso ya se llama insuficiencia respiratoria. Mientras más yo lo aleje de esta zona, va a ser mejor para el paciente. Obviamente, si tiene una neumonía bacteriana y le doy antibióticos, va a mejorar. Con los antibióticos, en dos o tres días, la necesidad de oxígeno va a bajar, etcétera, etcétera. Pero el COVID, al menos a mí, me ha enseñado que tenemos que darle oxígeno al paciente, en algunos casos, más tiempo de lo que podríamos haber pensado antes del COVID. Porque si no, se mueren. Se mueren, ¿por qué? Porque si un paciente satura 91%, va a aumentar su frecuencia respiratoria. Y eso lo va a llevar a cansarse. Y si se cansa ventilatoriamente, la saturación va a bajar. Y recién ahí yo voy a meterlo a ventilador. Quizá ahorita no haya problema, ¿no? Porque ahorita ya las UCIs tienen camas, se pueden mover, etcétera, etcétera. Pero si volvemos a tener una primera o segunda ola del COVID, va a morir más gente. Esto es lo mínimo que deben saber. Hay ciertas características que desplazan esta curva hacia la izquierda y a la derecha. Eso ya se los dejo a tarea, si es que ustedes no lo recuerdan ahorita. Pero lo mínimo que deben recordar es esto. 60, 90 y que el PO2 en 80 es poco más cercano a 95%. Entonces, a grandes rasgos yo les sugeriría que mantengan un paciente, no como les han dicho, han escuchado en 92%, sino en 95% o cercano a lo normal o lo normal para ese paciente. Nuevamente, es distinto. Gracias. 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 Gracias.